Hola, soy Sebastián Ledesma, pertenezco a la Dirección de Política Social y Educativa. Soy profesor de computación bajo los talleres barriales socioculturales. Quiero comenzar con una serie de videos en donde pueda enseñarles el uso de la computadora. Creo que estos son tiempos a donde necesitamos aprender e introducirnos dentro de estos espacios ya que hay mucho material dentro de la informática, sobre todo en este tiempo de cuarentena que nos tenemos que quedar en casa, a donde usted pueda hacerle un uso adecuado a su computadora. Vamos a iniciar en este día con lo que es la introducción a la informática, poder entender y poder ver qué es lo que yo tengo en mi casa, qué es lo que necesito, qué es lo que puedo llegar a necesitar para poder comenzar a usar una computadora. Bien, para poder entender cuál es el uso de mi computadora yo necesito saber qué es la informática. Y el concepto principal de informática es la disciplina que estudia el tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, como por ejemplo un CPU, una computadora de escritorio bien conocida, notebook o tablet. Las tareas que podemos hacer en ella es elaboración de documentos, elaboración de planillas de texto, utilización de videos y de audios, lo que se llama multimedia, diseño de publicidad, desarrollo de videojuegos, navegación en internet, entre otras cosas. También necesitamos comprender algunos de los conceptos principales de una computadora. Un hardware, un software, qué son, para qué sirven, qué significado tiene el software y qué significado tiene el hardware. Ya lo vamos a ver más adelante a esto, pero para que usted pueda un poco entenderlo, que la computadora se divide en dos partes. Vemos algunos de los tipos de computadoras que podemos encontrar. Una computadora tipo laptop, una computadora de escritorio, una computadora All-in-One, se llaman, son todo en uno. Los relojes, también los teléfonos celulares, la tablet. Estos son dispositivos de computadoras que podemos utilizar. Los relojes inteligentes, estamos hablando, que tienen un software llamado sistema, sistema operativo. Es importante que usted reconozca cuál de estos puede tener en su casa y cuál es la utilización que usted puede llegar a darles. Vamos a ver un poquito qué es una laptop o qué es una notebook. Es una computadora compacta y capaz de usar, de ser transportable debido a su poco peso. Normalmente en Argentina y más precisamente aquí en nuestra provincia las conocemos como notebook o también está la versión más pequeña que es netbook. Bueno, esto es todo por hoy. Ya vamos a seguir en las siguientes clases viendo un poco más de lo que van a ser la separación de lo que es el hardware, de lo que es el software, de lo que es una computadora de escritorio, cómo encenderla y cuáles son los programas que en ella podemos utilizar. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto.